Esther Expósito nació un 26 de enero del 2000 en Madrid, España. Inició su carrera artística participando en obras teatrales como lo son el show de Trumar, Adolescer 2055 y Woman in Death. Su debut en la televisión fue en el año 2010 en la serie de televisión Vis a Vis, en donde participa en un episodio e interpreta a la hija de Fernando. Este mismo año realiza una participación especial en Centro Médico. En el 2017 participa en ocho episodios de la primera temporada de la serie de televisión Estoy Vivo, protagonizada por Javier Gutiérrez y Ana Castillo, en donde ella interpreta a Ruth. ¿El aula de primero, por favor? ¿Qué primero? ¿Primero A? ¿Primero B? ¿Primero C? ¿Primero D? Esto es lo que llevaba en las manos en los baños, esa friki. ¿Qué crees que es? Nos ha encantado tu foto de perfil. Te crees muy lista en pollo, ¿no? Es muy fácil ser más lista que tú. Ya salió la radio de los muertos. Pues te buscas a otras. Además, esto de meternos así con la friki, ya nos estamos pasando, ¿no? El 2018 ha sido sin duda su mejor año hasta este momento como actriz, ya que ha participado en tres proyectos. El más destacado, reconocido por así decirlo, a mi criterio, ha sido Élite, en donde echa la vida a Carla Rosón. En la primera temporada su personaje es secundario, pero en la segunda temporada se convierte en un personaje principal. Lo único que no sé es cómo vestir. Bueno, cuanto menos lleves y más enseñas, mejor, ¿eh? Yo solo quiero que me folles. ¿Sabrás? No tienen nada contra él. Lo más seguro es que la acaben soltando. Solo tienes que aceptarlo. Yo estoy en ello. Tras el éxito obtenido en la serie, este mismo año forma parte del elenco principal de la película Cuando los Ángeles duerme, quien los protege, donde ella interpreta a Silvia. Poco después participa en la película Tu Hijo, en donde interpreta a Andrea. He visto un vídeo. ¿Qué vídeo? Solo quería saber. Eso es todo. No puedes preguntarme esas cosas. Este año participa en seis episodios de la primera temporada de la serie de la 1, La Caza, más conocida como La Caza Monteperdido, en donde interpreta a Lucía Castán. Cierra los ojos y respira. Ven, ¿vas a dejarme sola? Sonríe un poco. Estamos juntas. Y próximamente la podremos ver en la miniserie de Netflix, Alguien tiene que morir, en donde dará vida a Cayetana. A sus 19 años de edad ya ha sido galardonada con distintos reconocimientos, principalmente por sus interpretaciones teatrales. Además, ya casi se me escapaba mencionar que en el 2016 protagonizó el cortometraje Martina. Hay Martina y recientemente participa en el video musical de la canción Dosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!